8 en la vanguardia, acciona con 3 cuerpos de ventaja, solo el 6 en la tercera posición para el 10, desde el fondo cara en unos pocos metros para el disco, si por el 8 en Chattletail, con apreciable ventaja, solo el 6 Andalucía y cruzaron el disco. Ahora viene haciendo el 8, Jouju en línea con el número 5, Juan de la Cruz, descuenta el chalos, últimos 100 metros de carrera al 3, corre firma la vanguardia, pocos metros para el disco, si por el 3, Simaflap, con apreciable ventaja, solo el número 1, Pituco Vasco y cruzaron el disco. Último 150 metros de carrera, cabeza a cabeza por la primera ubicación, pasa a comandar las acciones por el lado, estiró de la pista, el 12 It's Love, retira pequeña ventaja sobre el 11 en la paloma azul, pocos metros para el disco, se impone el 12 It's Love, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 11 en la paloma azul, y cruzaron el disco. En el fondo lo viene haciendo rápidamente el 6 Andalucía, último 120 metros de carrera, nueve pequeñas ventajas sobre el 4 que lo vienen parejando, pocos metros para el disco, con lucha, queda la delancera, cabeza a cabeza, el 4 Che parejero, abierto el 6 Andalucía y cruzaron el disco. Cuerpo de ventaja sobre el 6 Boca Pasión, la tercera colocación, corre el 7 Triti, último 50 metros de carrera, se va a imponer el 9 Granjera Price, estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 6, Boca Pasión y cruzaron el disco. Bailarín Dubái, desde el fondo carga el 9 Elzaguán, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, una pequeña ventaja sobre el 7 que lentamente lo vienen parejando, pasa a comandar la tercera posición por el 6, pocos metros para el disco, lo vienen al 7, Jordan Candy, saca ventaja sobre el número 1, que fantástico, y cruzaron el disco. Bailarín Dubái, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, abierto, pasa de largo el 1, saca ventaja sobre el 8, el 10, en larga tropezada lo viene haciendo el 6 en línea con el 3, más abierto el 9, pocos metros para el disco y para el 1, Telus Chiquitín, con apreciable ventaja sobre el 8, Granjera Price, y cruzaron el disco. Bailarín Dubái, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, abierto el disco. Bailarín Dubái, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, todo caballo de 4 años y más edad sobre 1.400 metros, bolsa de premios 2.932.500 pesos, al primero 1.725.000 pesos, fortfights y compromisos de montas, martes 19 de septiembre hasta las 12 horas. Bailarín Dubái, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, abierto el 1 de Cyclone, el 3, Don Galeón, y cruzaron el disco. Bailarín Dubái, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, abierto, pasa a comandar el 8, el deseado, saca ventaja sobre el 2, Señor Chilpa, la tercera ubicación para el 3, Don Galeón, y cruzaron el disco. Bailarín Dubái, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, abierto el 3, Don Galeón, y cruzaron el disco. Bailarín Dubái, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, abierto el 3, Don Galeón, y cruzaron el disco. Bailarín Dubái, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, abierto el 3, Don Galeón, y cruzaron el disco. La colocación corre en 8, rico Boy, último 150 metros de carrera, comanda el 5, Vinter Pantoja, tira medio cuerpo de ventaja, sobre el 6, Vinter Pantoja, y cruzaron el disco. Se impone la defensora del ARA Firmamento El 3-Bucket-Bone Varios cuerpos de ventaja Sobre el 10-Sexy Blue Que fue a la segunda ubicación Y cruzaron el disco 150 metros de carrera Cabeza a cabeza Por la primera ubicación Se aguanta el 9-Letra de Tango Estira medio cuerpo de ventaja Sobre el 7-Tucala Y cruzaron el disco Pequeña ventaja Sobre el 3-Bing Colling Que se lanza en busca del puntero Más abierto lo viene haciendo el 9-Giacosmar Último 100 metros de carrera Por dentro Pasa el 3-Bing Colling Saca un cuerpo de ventaja Sobre el 2-Ocilado La tercera ubicación para el 9-Giacosmar Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco No... No... Bye...